Buenas tardes. Este ejercicio consiste en esbozar la gráfica de una función periódica con periodo igual a 2. Muy bien, pues vamos a dibujar una función la más sencilla posible, con periodo igual a 2, que aquí tenemos el eje de las x, voy a poner que es el eje de las x, este es el eje de las y, el periodo se mide en el eje de las x, por supuesto, y dibujando en verde voy a dibujar una función como esta. Fijémonos que este motivo, si lo vamos repitiendo, se repite cada dos unidades. Es una especie de cenefa que se repite indefinidamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces el periodo, fijémonos, que es precisamente esa longitud. Esto es el periodo, lo representamos por t y, como se nos ha pedido, tiene un valor igual a 2. Dos unidades arbitrarias, que están medidas en segmentos unidad del eje de abscisas. Bueno, pues esto es todo. Es un ejercicio muy sencillito, se podría haber presentado otras infinitas funciones de periodo 2, pero me ha parecido que esta era como simple, pues la que se podía entender mejor. Hasta la próxima, pues, y espero que haya servido para aclarar este concepto de periodicidad en el ámbito de las funciones.